Paolo Guerrero, uno de los jugadores más destacados de la selección peruana de fútbol, concedió a 10 personas el privilegio de conocerlo durante un día, y saber más de este guerrero que partido a partido nos regala una alegría. Los ganadores se sintieron emocionados al conocer a Paolo Guerrero, destacando su humildad como persona. Bien, contento, emocionado al pasar un día con Paolo, el mejor jugador de la selección peruana. A mí, es una persona, sobre todo, es una buena verdad, como dices tú, fuera y dentro de la cancha. La humildad es lo primero. Es un jugador muy emblemático, es una persona muy sencilla y, la verdad, excelente persona. Paolo siempre mostró una sonrisa, se tomó fotos con la hinchada, vio autógrafos en polos y pelotas que el público pudo obtener después de varios concursos con el esférico. Esto se realizó gracias a la campaña Vivimos tu pasión por el mundial.